Música Habitantes de diferentes sectores del municipio del Paso Cesar se están viendo afectados por el rebosamiento de aguas residuales razón por la cual le hacen un fuerte llamado al alcalde Jesús Ortiz Miren esto que aquí se ve no es el cielo es el agua negra, las aguas negras que a diario están en nuestro barrio regadas Miren, ya estamos cansados todos los alcaldes vienen con la misma porque no es con este solo alcalde han sido con todos, este no tiene la culpa él recibe el chicharrón pero de igual se lo gana entonces nosotros queremos que el alcalde nos colabore arreglándonos este problema de estas aguas negras porque esto a diario los hijos de nosotros con estos olores miren, aquí es la única parte donde tenemos para cruzar de una calle a la otra ponemos piedrecitas y eso para poder atravesar pero de ahí para allá miren no hay una sola casa donde uno vea para hacer un cruce los niños pequeños a diario apenas nos descuidamos en el día a día haciendo algún aseo o algo adentro en la casa se nos salen los niños pequeños y hay bastante niños en este barrio y cuando uno los ve metido en estas aguas miren, esto nos está contaminando como no tienen idea esto en las noches, la mosquitera este barrio, esto es lo último que tiene el paso miren así como este barrio hay otros más entonces queremos que nos solucionen porque ya hemos ido a la empresa del paso hemos ido a varias partes lo cual nos brindan una ayuda momentánea traen un factor seca esto, lavamos el barrio y eso pasa en la mañana y en horas de la tarde nuevamente las calles están así entonces ya no queremos más contentillos queremos que nos solucionen porque en esto lo más afectado están siendo los niños los niños se meten a las aguas estas porque ellos no saben los niños pequeños atraviesan día a día ahí para el colegio ahí caen personas de la tercera edad que a veces cruzan por estas calles y caen acá buenos días las personas porque ya no tenemos una calle tenemos un río un río pero un río de aguas negras y no es tanto sino el olor que nos tenemos que chupar todos los días aquí en este barrio donde ya estamos cansados de tocar puertas y las puertas no se nos han abierto ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? en Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalado y con garantía que acaban de robar el vehículo de placa APL-31E señor Mesa ¿se encuentra usted bien? sí, sí ¿qué modalidad fue el robo? a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten ruedas seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle du par o nuestra cuenta instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo